Estoy tan enamorada, me parece mentira lo que estoy viviendo Es tan puro y sincero que te lo doy todo, me siento en un sueño Solo espero el momentico en el que estamos juntitos pa' verte sonriendo Tú me llenas, me fascinas y así me hables otro idioma, pa' mi eres perfecto Te conocí, fui inmediato, me gustaste, a la semana tú me flechaste Días después cervecitas y vino, me emborraché y fui grosera contigo Pa' contentarte te envié chocolate, mandé a mi gato pa' que fuera a cantarte El michi en tu casa se quedó y días después me fui a vivir Estoy tan enamorada, me parece mentira lo que estoy viviendo Es tan puro y sincero que te lo doy todo, me siento en un sueño Solo espero el momentico en el que estamos juntitos pa' verte sonriendo Tú me llenas, me fascinas y así me hables otro idioma, pa' mi eres perfecto Uff, ah Bri, 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 bri Y así suenan las cuerdas de mi libera Yo estoy tan enamorada Yo estoy tan enamorada Estoy tan enamorada, me parece mentira lo que estoy viviendo Es tan puro y sincero que te lo doy todo, me siento en un sueño Solo espero el momentico en el que estamos juntitos pa' verte sonriendo Tú me llenas, me fascinas y así me hables otro idioma, pa' mi eres perfecto 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 Así me hables otro idioma, pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto Así hables otro idioma, pa' mi eres perfecto Mi pieza es molto bebe Pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto Así hables otro idioma Pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto Pa' mi eres perfecto